¿Qué es la Secretaría de Vivienda? Para mejorar la calidad de vida, asistirla con más servicio y por supuesto también con la asistencia de la Nación. Bueno, en concreto, ¿qué es lo que se va a realizar en el barrio Costanera? Es un barrio muy vulnerable donde aparecen los primeros vestigios por este ajuste que se está realizando con comedores en la zona. Bueno, acá lo que se va a realizar, se va a continuar, no tan solo se va a hacer en el sector de la Costanera, sino también en los sectores que significan otros municipios, como por ejemplo Banda del Río Salid o Alterete, se va a tratar de continuar con este tipo de avenida, dándole mayor iluminación y como así también la urbanización en el interior del barrio.